Bien, hablamos ahora del fin de año con la tradicional corrida, en este caso de San Silvestre, la tercera edición para la carrera realizada, en este caso a lo largo de 8 kilómetros, sobre la avenida 9 de Julio. Ni siquiera el último día del año, el centro, hoy casi desierto de la ciudad, se salvó de los problemas para poder circular. La tercera edición de la Maratón San Silvestre tuvo un recorrido de 8 kilómetros y generó un poquito de caos vehicular, aunque es justo reconocer que los competidores estaban chochos. Para ellos, la ciudad a su disposición. Y es raro, es raro, es raro estar en el obelisco y que no haya mucho movimiento en el auto, no más que nada, porque gente hay. No, vibrante, la verdad que es emocionante terminar el año con una Maratón, después de haber recorrido un año. Es algo hermoso, la verdad, terminar el año corriendo de esta manera es lo más lindo que hay. También, también, se puede tomar como un cambio, ¿no? ¡Vamos, la luz, vamos! Y se largó la Maratón nomás, y los participantes corrían y corrían, en medio de una impecable brisa. Las calles semidesiertas, algún bocinazo suelto, y la gente intentaba respirar aire puro y un poco más de paz, en que los cortes de calles generaron que el tránsito se frenara, aunque sea un ratito. Hermosa, me encanta, sí, con poca gente. Ya no nos quedó nada en el reparto, la ciudad está más fácil para transitar, ya se entregaron todos los pedidos. Claro, sí, no hay mucho trabajo, es más fácil para repartir, y aparte la gente es como que si ves menos, no hay tanta gente en el centro como un día semanal. Más tranquilo, sí, mejor, todo muy lindo. ¿Se disfruta más? Sí, se disfruta más. Claro que los automovilistas que lograban sortear la Maratón, estaban felices, la ciudad pintaba distinto. Una felicidad, a él le parece, no hay nadie. Bien, tranquilo, muy tranquilo. ¿Más feliz? Sí, ojalá todo el año fuera así. La verdad que sí, muy tranquilo. Por suerte, yo vine a laburar hoy y pude dejar el auto acá en Perón, tranquilo, no pasa nada. ¿Chocho? Sí, la verdad que sí. Que solo a la mañana, luego un poco de lluvia, viento, descenso de la temperatura, la quietud de la ciudad de Buenos Aires de la 9 de julio, por ejemplo, con el movimiento de la Maratón San Silvestre. En definitiva, el último día del año no fue un día más. Una nueva etapa llega y ya está en camino. Ay, eso es maravilloso. Pero no, sin gente no, sin autos. Con gente es excelente. La gente de acá es muy buena. ¿De dónde son? De Bolivia. Es menos insegurança para caminar, para andar. Es muy bueno, es bueno. Pero es genial Buenos Aires, sí. Los turistas solo pispeaban vidrieras y aprovechaban la última luz del día para mirar y comprar. La ciudad estaba desbordada de extranjeros. Claro que en Puerto Madero el panorama era similar, absoluta paz y tranquilidad. Los que por allí paseaban, te parabienes. Se disfruta uno una parte de Buenos Aires, nosotros somos extranjeros, pero se siente una ciudad tranquila, segura, deliciosa. Yo vivo enfrente, a 100 metros de acá, del otro lado del dique. Y se puede andar, vengo a pasear. Calles semidesiertas, sol, un poco de lluvia. Maratonistas, caos vehicular y cortes en algún punto y tranquilidad absoluta en otros. Así se iba el último día del año en donde la armonía y la esperanza se conjugaron para dibujar otra postal de la Reina del Río de la Plata.